¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien y algo menos confusos que yo. ¿Por qué estoy confuso? Porque estaremos todos de acuerdo en que el Poco F5 era un teléfono de gama media y el Poco F5 Pro, gama media alta, media premium, era un smartphone que tenía características muy top pero el procesador no era de los últimos dentro de la gama alta. Sin embargo, este Redmi Turbo 3 parece que va a ser lo que a nivel global conozcamos como Poco F6, que no Poco F6 Pro. Pero sin embargo, este Redmi Turbo 3 viene con un procesador que se acaba de presentar hace nada, de gama alta, un Snapdragon 8S de tercera generación. Entonces, o no existirá un Poco F6 Pro o el Poco F6 Pro acabará siendo todavía más top. ¿Entendéis un poco la confusión? Bien, todas las voces autorizadas están hablando de Poco F6, Poco F6, Poco F6. Así que os presento al Poco F6, que en China se conoce como Redmi Turbo 3. Comenzaremos con el tema del diseño y, por ejemplo, a nivel materiales he tenido que preguntarle a un colega indio si sabía de qué estaba construido y parece ser que es plástico. Bien, pues es un dispositivo que cuenta con estas dimensiones, este peso, 179 gramos, creo que está bastante bien. Una certificación IP64, que a ver, no sé, una 67 o 68, pero yo creo que está razonablemente bien. Construcción, como digo, en plástico y tendremos tres colores, negro, verde o dorado. Pero también os digo que hay una versión especial de Harry Potter que vemos luego. Tenemos un doble altavoz estéreo, tenemos un sensor de huellas en el lateral, desbloqueo facial y compatibilidad con Dolby Atmos. Volvemos al tema de las cámaras. Bien, el ultra gran angular es un sensor normalito de Sony, tenemos un IMX 355 de 8 megapíxeles, pero ojo, porque la que de verdad es top es la Sony Lit 700, un sensor litia, que es para este precio creo que razonablemente grande, con estabilización óptica. Cuidadito con ese sensor. Y el selfie es un Omnivision OV20V de 20 megapíxeles. Ojo que esa cámara frontal podrá grabar vídeo solo a 1080 hasta 60 fotogramas por segundo. La pantalla tiene una pinta espectacular. Por brillo, creo que las dimensiones son exactas, no es demasiado grande, tampoco es muy compacto. Y tenemos un panel OLED de 6,67 pulgadas con una tasa de refresco de 120 Hz, 12 bits. La resolución es 1.5K, es decir, 1220 x 2712, que da como resultado un poquito menos de 450 píxeles por pulgada. El brillo máximo, el normal, el típico, es de 1000 nits, pero puede alcanzar picos de hasta 2400. No son cifras muy locas, pero son más que suficientes para verlo bien en exteriores. HDR10+, Dolby Vision y una modulación de ancho de pulso, o PWM por sus siglas en inglés, de 2160 Hz. Ya sabéis que esta cifra cuanto más alta, mejor para cuidar nuestra vista de cansancio, bueno ya sabéis, problemas oculares que incluso pueden derivar en algún tipo de migraña. Y la pantalla de momento pinta muy bien y sobre todo porque parece que se aprovecha muy bien el frontal. En el software, pues, pocas sorpresas. Android 14, HyperOS, ya sabéis que sustituyó hace unos meses a Miui 14. Por tanto vamos a pasar al hardware donde está realmente la chicha. Porque viene petadísimo, con lo mejor de lo mejor. No es el primer, curiosamente, es un procesador que se ha presentado hace nada, pero no es el primer Xiaomi con el Snapdragon 8S de tercera generación, porque ya el Xiaomi Civi 4 Pro, teléfono que también se va a quedar en China, pero que podría tener una versión global como Xiaomi 14 Lite, está un poquito por debajo de lo que es el Snapdragon 8S de tercera generación. ¿Vale? De hecho lo que tenemos es un núcleo Cortex-X 4 a 3 GHz, luego tenemos 4 núcleos Cortex-A 720 a 2.8 GHz y 3 núcleos para labores pues no demasiado exigentes, Cortex-A 520 a 2 GHz. La GPU es una Adreno 735. Tenemos, en cuanto a RAM, 2 configuraciones, 12 o 16, y ojo, es RAM de última generación, y tenemos 3 configuraciones en cuanto al almacenamiento, 256 o 512 GB, pero también 1 TB UFS 4.0, bueno, todas las configuraciones de almacenamiento serían UFS 4.0. Yo creo que a nivel hardware este teléfono, por lo que va a costar, luego os lo digo, precios sin impuestos, sin IVA, sin aranceles, sin tasas y demás, ¡qué caramelito! A nivel conectividad, Wi-Fi 6, tenemos NFC, tenemos, por supuesto, un emisor infrarojo, Bluetooth 5.4, 5G, por supuestísimo, y bueno, luego tenemos lo típico de GLONASS, Galileo, GPS, GPS, Beidou, etcétera, etcétera. La batería, 5000 mAh, cifra súper estandarizada, habría molado tener algo más de batería, pero tened en cuenta que este teléfono es súper fino, son menos de 8 milímetros de grosor y muy delgado, está por debajo de los 180 dálamos. Bien, la carga rápida es de 90 vatios y el cargador viene incluido en la caja. Lo que no tenemos es carga inalámbica y demás, por eso, como digo, es un teléfono que te deja un tanto confuso, porque por procesador y memorias y almacenamiento y todo esto, es gama alta, o casi, pero por todo lo demás es gama media premium, porque es que es un teléfono súper confuso y más locos os vais a quedar con el precio. Si no recuerdo mal, el Poco F5 a nivel global, o al menos en nuestro país, creo que no superaba los, creo que eran los 379, 380 euros, a ver si este teléfono no sobrepasa los 400 euros, aunque puede que lo haga. De todas formas, ya os digo que si os parece, cuando salga este teléfono a nivel global como Poco F6, os parece caro, el Poco F5 o el F5 Pro van a estar a un precio por ahí, y siguen siendo teléfonos muy, muy top. Bien, estos son los precios de las cuatro configuraciones, os lo pongo en moneda local de China, también en euros, y por supuesto en pesos mexicanos. Tenemos 12 más 256, 12 más 512, 16 más 512, 16 más 1 terabyte, y bueno, luego de ver los precios, esto es lo que os quería mostrar. Hay una versión especial de Harry Potter, 16 más 512, que cuesta un poquito más que la configuración normal, son, me parece que son 200 Renminbi más, y bueno, pues es una edición especial de Harry Potter, con su fundita, su no sé qué, sus fondos de pantalla, su parte trasera con ese nombre, es única y exclusivamente para China. Dudo mucho que el Poco F6 tenga una versión Harry Potter, pero, por favor, Xiaomi, hazlo, porque siempre se queda en ese país. Y bueno, por mi parte, esto es todo, el teléfono ya se puede reservar ahí, sale en nada, en unos días a la venta, va a ser un exitazo seguro. O sea, es un teléfono que creo que va a tener, incluso a nivel global, una muy buena relación calidad-precio, los pocos siempre la tienen, así que, bueno, vamos a esperar. Yo creo que este teléfono, en mes, mes y medio más o menos aproximadamente, tendrá ya su versión global. No creo que se vaya al mes de junio, seguramente, si no este mes, el mes que viene, en mayo lo terminan por lanzar. Y poco más, espero que os haya gustado el vídeo, tenéis más información, que es básicamente el enlace con las especificaciones de Xiaomi China, en la descripción. Y nos vemos en próximos vídeos. Chao. 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 Chao.